Miguel Trauco recordó en su cuenta de Instagram la guacha que le hizo Arturo Vidal en la Copa América Brasil 2019. El lateral de la selección peruana publicó un vídeo del momento en que se paseó con el jugador de la selección de Chile. El jugador de la selección peruana publicó el vídeo e incluso repitió la guacha en cámara lenta, hecho que fue celebrado por sus seguidores, aunque no faltó la respuesta de algunos chilenos que le reclamaron por la burla hacia Arturo Vidal. Uno de los primeros en comentar fue Patrick Sucsuk, el arquero de Universitario de Deportes, que escribió, eres un abusivo. Un chileno le respondió, cuando hayas ganado dos Copas América, hablamos. El 3 de julio la selección peruana se enfrentó a Chile en la semifinal de la Copa América. La bicolor eliminó al equipo de Arturo Vidal al derrotarlo por 3 goles a 0 y clasificó a la final que perdió ante Brasil. La jugada llegó a los 89 minutos. Es una jugada dividida. Miguel Trauco y Arturo Vidal se fueron a disputar la pelota, siendo el lateral quien pasó el esférico entre las piernas del volante del Barcelona de España. Momento inolvidable. Un poco antes del gol de Paolo Guerrero, un gol con el que se selló la goleada de 3 goles a 0. La respuesta de Arturo Vidal es aquí, le va con todo a Miguel Trauco, pero la guacha ya estaba hecha. Y se la comió todita. Cuando hayas ganado dos Copas América, hablamos malo reculeado. Y le responden, dice, tus dos copitas compradas no valen nada, indio. Anda, fíjate si Arturo ya regresó con el pan. De paso se frotan el ojo. Fortunadamente. Desgraciados una vez. Amigo, busca un diccionario y léelo, por favor. ¿Cómo escribes? Me da vergüenza ajena. Dice, así cualquiera, ya estaba roto. Ese partido lo ves una y otra vez y no te cansas. Qué rico jugaron ese día. Grande Trauco, qué calidad. Qué gran partido ante un gran rival. Qué abuso. Corajido. Magia, papá. Qué abusivo, crack. Ja, 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 pobre King. Ya nadie lo respeta. Qué día, el día en que King chupó más rata que en toda su vida. Pero aún así, respeto para él. Tienes razón, papi. La gente es muy efusiva y también muy creativa a la hora de comentar. Bueno, muchas gracias por este video. Que les haya dicho mucho.